Estados Unidos vive desde 2015 una epidemia de salud pública por el consumo de fentanilo. En 2023, más de 73 mil personas murieron por sobredosis de esta potente y peligrosa droga. En términos de mortalidad, es la crisis de drogas más severa en la historia de ese país. En Confidencial revelamos que unos 40 migrantes nicaragüenses murieron en 2023 por causas relacionadas al consumo de drogas alteradas con fentanilo. La mayoría de las víctimas son hombres jóvenes que tenían poco tiempo de haber emigrado a este país. Esas 40 personas murieron por infartos o paros cardíacos, entre ellos varios relacionados al consumo de drogas adulteradas. Entrevistamos al Dr. Luis Eduardo Sandí, psiquiatra costarricense del Instituto sobre Alcoholismo y Fármaco de Dependencia de Costa Rica, para entender cómo funciona el fentanilo, por qué es tan letal, qué población está más propensa a su consumo y cuál es el panorama en Costa Rica y en la región frente a esta amenaza de salud pública. Veamos lo que nos dijo. Gracias, Dr. Sandí, por esta entrevista. Para empezar, me gustaría que nos explicara sobre qué es el fentanilo, esta droga que le llaman muchos a la droga zombie. Sí, el fentanilo pertenece a un grupo de sustancias que se denominan opioides, que son sustancias que el cuerpo tiene, el cerebro produce opioides, pero también existen de manera natural, que son las sustancias derivadas del opio de la adormidera, pero que básicamente de ahí se extrae la morfina y la codeína, pero también se pueden producir artificialmente, como es el fentanilo y la metadona y algunos que son semisintéticos como la heroína. Todas estas sustancias que son opioides, ya sean los naturales que tiene el cerebro, los sintéticos o los que hay en naturaleza, todos tienen la particularidad de que son sustancias que tienen una capacidad muy potente para aliviar el dolor, pero también a su vez tienen la capacidad para producir una sensación de bienestar, de euforia, de relajación y también pueden producir sedación importante que si es muy intensa puede llevar a una depresión respiratoria o un paro respiratorio. Los opioides usualmente se han utilizado durante muchos años como sustancias de uso médico básicamente. El fentanilo es uno de los opioides sintéticos que se está utilizando mucho ahora, apareció o se sintetizó en 1960, en los años 80 empezó a usarse de manera recreativa, pero en la década de los 80 o 90 ocurrió en Estados Unidos una sobreprescripción o sobremedicación de sustancias opioides de prescripción médica, sobre todo porque aparecieron algunos estudios no muy bien hechos y hubo una utilización de las compañías farmacéuticas para promocionar excesivamente su consumo. Eso fue en la década de los 90 y se extendió tanto el consumo que se desarrolló una gran cantidad de personas que se volvieron dependientes a los opioides de prescripción médica, pero en los últimos 5 años, básicamente como desde 2015 para acá, más o menos 8 años, comenzó a aparecer y a utilizarse mucho el fentanilo, que es un opioide sintético, pero que tiene la particularidad de que es, es muy barato producir, es muy fácil de traficar y tiene un efecto potentísimo. En cuestión de segundos produce el efecto y entonces empezaron los narcos replicantes a utilizarlo para poder comercializarlo y es ahí donde en los últimos años ha ocurrido prácticamente una explosión o un consumo masivo de estas sustancias, sobre todo en Estados Unidos, en Canadá, en algunos países de Europa y probablemente en los estados fronterizos con Estados Unidos, sobre todo en Tijuana, en Mexicali. Para estar completamente clara, entonces digamos, ¿son dos tipos de fentanilo el que se usa en el ámbito médico y el que se ha popularizado su uso en otro tipo de formatos o de versiones en la calle? Son dos tipos de opiáceos, los de uso farmacéutico o de fabricación farmacéutica y los de uso ilícito o de uso ilegal. Sin embargo, el fentanilo también hay de producción farmacéutica y es un medicamento que se usa desde hace muchos años para el tratamiento de dolor severo, de dolor grave. Sin embargo, se ha tergiversado su uso de manera ilegal en los últimos años. En nuestros países, Cindy, el uso básicamente que hacen las personas del fentanilo es del fentanilo de uso farmacéutico, que se desvía al consumo de prescripción, se desvía al uso ilegal o uso recreativo o para adicción. Pero tenemos poco realmente en nuestros países, aquí en Centroamérica, hay realmente poca evidencia. Se ha encontrado, por ejemplo, en Costa Rica, algunos decomisos de pastillas de fentanilo, pero todavía nosotros no hemos tenido en las instituciones clínicas la solicitud o la demanda para tratar personas con dependencia o con adicción al fentanilo de uso ilícito. Ok, entonces, en el caso de Costa Rica, lo que se ha hallado más es consumo de pastillas, fentanilo en forma de pastilla. Sí, y sobre todo tiene que haber algo importante que hay que aclarar acá, es que en Estados Unidos, en esos países fronterizos con Estados Unidos, en México, sobre todo en los estados fronterizos, y en Canadá ha existido un consumo regular de heroína, de opioides de uso ilícito, cosa que no ocurre en nuestros países. En nuestros países ha sido más el consumo de drogas, marihuana o drogas estimulantes como la cocaína, el crack o el éxtasis o las afetamines en general. Pero no ha habido una tradición en esos países del consumo de opioides, de uso ilícito como la heroína. Básicamente, los pacientes que nosotros atendemos por consumo de heroína son extranjeros que vienen acá a buscar ayuda para esto o que vienen a vacacionar y se quedan sin la heroína, entonces hacen un cuadro de abstinencia. Pero no tenemos una tradición de consumo aquí en el país. Por ejemplo, en el estudio nacional que se hizo hace poco, en el 2022, cuando preguntamos si la gente ha utilizado opioides de prescripción, sin prescripción, el porcentaje es muy bajo. Aparece que es 0.9% en el último mes. Y usted pregunta por consumo de alcohol y es un 30%. O sea, es una cuestión como muy pequeña. Y si es específicamente opioides en general, si abusamos la mirada y preguntamos si vemos cuánto es el fentanillo, es muy poco. Lo que ha aparecido, básicamente, o lo que aparece y es el peligro, es que los traficantes están mezclando el fentanillo por ser una droga tan potente con otras drogas. Esta combinación no intencional, porque la persona consume, va a consumir cocaína, o va a consumir ketamina, o tusi, que es una droga que se popularizó mucho en Latinoamérica, que es una mezcla de ketamina con éxtasis y con cafeína, le agregan pequeñas porciones de fentanillo con la idea de hacerlo más potente y más adictivo. Pero la persona que lo consume no sabe que lleva fentanillo. Pero como la dosis, realmente es una microdosis que se necesita de fentanillo muy pequeña, puede producir efectos potentes. Entonces, ese es el peligro, porque es un consumo no intencional, no consciente. Pero este consumo epidémico tan intenso no lo hemos visto nosotros en las poblaciones de adicciones de acá. Precisamente quería preguntarle, porque en Estados Unidos se ha encontrado en diversos estudios que las poblaciones que están siendo afectadas de manera desproporcional son minorías, o sea, población latina, afroamericana. Pero en el caso del perfil de las personas consumidoras de fentanillo en Costa Rica, ¿qué es lo que ustedes han encontrado? ¿Y en qué contexto es que se está consumiendo esa droga? Bueno, nosotros, sí, de nuevo, tenemos evidencia clínica de pacientes con uso de fentanillo. Ni en el Ministerio de Salud, ni en Institutos de Salud y Famacopendencia, ni en los servicios de emergencias. No hay. Lo único que hemos encontrado es decomisos de parte de la policía que ha decomisado drogas y aparecen algunas pastillas de fentanillo, que es lo que están haciendo los traficantes, introducirlo en pequeñas dosis para mezclarlo con otras drogas. Pero pacientes o personas afectadas con fentanillo, nosotros todavía no tenemos evidencia de esto en nuestros países. Entonces, es una angustia que existe en todos nuestros países de que eso pueda avanzar a más, pero pese a que la epidemia de opioides tiene en Estados Unidos prácticamente 30 años, y sin embargo nosotros, y la epidemia de fentanillo tiene aproximadamente, de manera muy intensa, 5 años. Y nosotros realmente todavía tenemos algunos decomisos de pastillas, pero no tenemos clínicamente evidencia de personas afectadas. Pero la población de mayor riesgo para consumir fentanillo son generalmente personas con adicción a opioides, personas con adicción a drogas en general, porque si una persona es adicta a otro tipo de drogas, como heroína, por ejemplo, que son opioides, o cocaína, o aclar, o vitaminas, y se queda sin drogas, y existe la disponibilidad de utilizar fentanillo, lo busca. En tercer lugar, las personas con trastornos, sobre todo, consumen drogas y trastornos mentales. Personas con enfermedades mentales severas, trastornos de personalidad, o esquizofrenia, o de tal momento, o trastornos de corazón, que están descompensados, y tienen adicción, tienen más riesgo de exponerse a consumir cualquier cosa en un intento de aliviarse, o buscar un paliativo para sus síntomas. Y es la población generalmente de 18 a 45 años, es población adulta joven la que tiene este problema. Nosotros, en nuestro país, más o menos en ese rango está, no es un asunto de adolescentes, es de gente ya como experta, o con más experiencia en el consumo, pero en nuestro país, el consumo de fentanilo está restringido a población adulta, o 25% de población profesionales de la salud, y fentanilo generalmente de uso médico. Pero encontramos muy poco fentanilo, lo que más aparece aquí es consumo por morfina, por chamal, básicamente. Pero ni tenemos fentanilo, ni tenemos heroína, que clínicamente no lo vemos en nuestro país. Y me parece que en Sudamérica es muy parecido, porque compartimos más o menos los mismos problemas en cuanto a consumo de drogas. En Confidencial publicamos recientemente un reportaje que ilustra que unas decenas de migrantes nicaragüenses en Estados Unidos, y usted ya se refería al contexto particular de Estados Unidos, están falleciendo por posiblemente causas relacionadas al consumo de drogas, particularmente del fentanilo. Son hombres jóvenes, sobre todo hombres jóvenes, entre ese rango de edad que usted ya mencionaba, 18 a 40 años, y son migrantes por lo general recién llegados a Estados Unidos para buscar trabajo, que no tenían antecedentes de consumo de droga, al menos no de forma regular. ¿Usted considera que hay algún tipo de correlación entre la propensión al consumo de este tipo de drogas y la situación psicosocial tal vez o emocional que pueda pasar un migrante con este perfil que le comento? Claro que sí, Cindy. El problema, el frío no está en las cobijas, el problema no son las drogas. La pregunta siempre es, ¿por qué habiendo tanta disponibilidad de drogas en el mundo y en nuestros países, es una pequeña porción de la población la que los consume? La pregunta es, ¿quién las consume y por qué las consume? Entonces, cuando revivimos a esto, encontramos los determinantes sociales y determinantes que tienen que ver con la pobreza, la iniquidad social, la discriminación, el hambre, la falta de trabajo, la excepción escolar y los problemas mentales asociados a traumas en la infancia relacionados con abandono, con maltrato infantil. Todo eso es una cantera para dar a la sociedad a personas con una serie de heridas y una serie de necesidades que si no son satisfechas, comienzan a buscar alivio o escape, ya sea por necesidad económica o por alivio emocional y son las principales víctimas del narcotráfico o de las bandas de criminales. Y creo que los migrantes están en una situación de extrema vulnerabilidad económica, social, psicológica y entonces son presas muy fácil de estas poblaciones. Obviamente, los narcotráficantes reclutan a las poblaciones más vulnerables porque al no tener plata, al no tener trabajo y en condiciones de sufrimiento acuden a un recurso ilícito para poder sobrevivir. Y yo creo que ahí es donde aparece la adicción. Obviamente, la falta de oportunidades, la pobreza, las desigualdades, la discriminación es uno de los factores más importantes para el consumo, no solo de fentanilo, de cualquier droga. Hace poco, las autoridades aquí en Costa Rica presentaron una campaña contra el consumo de fentanilo para prevenir, para alertar sobre el consumo de fentanilo. ¿En qué consiste y por qué decidieron realizarla? Sí, la campaña tiene que ver, yo creo que mucho, es porque hay un pánico social. Un pánico social porque toda esta situación, esta epidemia que hay en Estados Unidos porque ha muerto más gente por fentanilo que las muertes que hubo en la guerra de Vietnam, Afganistán e Irak. O sea, es un asunto sumamente serio. Eso ha provocado una angustia en todos los gobiernos sobre este asunto. Sin embargo, tenemos que tener claro lo que mencionaba anteriormente, que son dos contextos totalmente diferentes. Yo creo que en nuestros países, sí, tenemos un agravamiento de las situaciones del narcotráfico, consumo de drogas, la criminalidad, la situación de pobreza, pero en cuanto al consumo de drogas, no tenemos como esa plataforma adictiva del uso de opioides que ha tenido Estados Unidos tan intensa. Y además, que la medicina en estos países y la prescripción de medicamentos está altamente regulada. Por ejemplo, en el caso de Costa Rica, la prescripción de opioides y cualquier medicamento que sea psicoactivo está regulado. Entonces, tenemos mecanismos administrativos muy claros y de política pública para poder detectar e intervenir tempranamente y así es como detectamos mucha gente. En estos países hubo una explosión en la prescripción y el uso sin ningún control. Entonces, hay diferencias culturales, sociales, de salud y de los sistemas de salud y regulación que hace que haya explotado la epidemia y creo que nosotros tenemos un poco más de control en ese sentido. No estamos inmunes de que pueda en algún momento llegar mucho. Creo que está empezando apenas, pero bueno, que hay un terreno fértil lo hay, pero ciertamente creo que la heroína ya ha estado porque no está tan largo en México ni en esos países para traficar heroína que se va para Estados Unidos pero no se viene para acá. Es interesante que se va para el norte pero para el sur no. es igual que las anfetaminas como el éxtasis, el LSD, todas estas drogas aparecen y aparece ahí la noticia y aparece el consumo y algún decomiso pero no se vuelve un problema social importante. Nuestro problema social es el tabaco, el alcohol, básicamente la marihuana y son como las principales drogas. Estas otras aparecen, digamos, causan mucho pánico social y mucha alerta pública pero no son epidemiológicamente no constituyen un problema muy importante de salud pública porque la proporción de las personas o de la población que está afectada es muy pequeña pero todavía no estamos en una situación de alarma por consumo. Tampoco se han registrado muertes en Costa Rica derivadas del consumo de fentanilo. No hay muertes, claro, el riesgo aquí es decir, las muertes, la sobredosis, la dependencia, la adicción, no tenemos ninguna evidencia. La única evidencia es el decomiso de pastillas. Me parece que estamos en el punto de llamar la atención. Creo que el Ministerio de Salud y las autoridades están preocupadas y creo que debemos estar alertas en momentos que comiencen a aparecer para educar al público, para informarlo sobre esto. Pero clínicamente todavía no estamos atendiendo población afectada por consumo de fentanilo. Doctor, para terminar, si hubiese un caso cercano a nosotros en donde a lo mejor como usted decía ocurre mucho que la persona que consume el fentanilo no está consciente porque a lo mejor fue mezclada sin que la persona supiera con otro tipo de droga. ¿Cuáles son como los signos de una posible sobredosis de fentanilo y qué se debe hacer en ese momento? Todos los opioides pero en particular el fentanilo por su potencia es que produce sedación. Los signos más importantes es que la persona está somnolienta, hay una sedación, hay flacidez muscular y puede tener cianosis, se pone morada las manos, la piel y puede hacer disminución de la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y puede hacer un paro. Entonces generalmente en otros países lo que se ha hecho es que la gente tiene a mano un medicamento que revierte el efecto de la fentanilo de cerebro que se llama naloxone. Bueno, por eso entonces inmediatamente si no sabemos qué le pasa a la persona y sobre todo si es una persona joven y a eso especha que sea que sea adicto o que haya consumido una sustancia inmediatamente hay que llevarlo a llamar 911 o llevarlo a servicio de emergencias y hacerle las pruebas o aplicarle un este medicamento. Si no existe este medicamento y la persona está con dificultad respiratoria inmediatamente hay que darle respiración artificial con una con una mascarilla o algo eso los los sistemas de las ambulancias y los personal de la Cruz Roja tienen esos implementos para dar respiración manual mientras llega a un servicio de emergencia porque fácilmente la complicación es que hacen depresión respiratoria y hacen paro respiratorio y mueren que es lo que está pasando en México y en Estados Unidos pero en estos países las personas caen muertas en la calle con mucha facilidad pero si es población adicta entonces si aparecieran personas acá hay que hacer hay que hacer la alerta educar al público y establecer los mecanismos con los sistemas de vigilancia y ambulancias y 911 para tener a mano estos medicamentos que son los que revierten este cuadro de manera muy fácil porque el medicamento es muy efectivo en ese sentido. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho suscríbete a nuestro canal en YouTube activar las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua tu respaldo a confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad. ¡Gracias!